¡Suscríbete! Y si os acordáis, bueno, yo os enseñé el otro día ya que ya ha estado disponible un nuevo torneo Entonces, bueno, pues os vengo a decir que ya tenemos disponibles las megapiedras del anterior torneo, es decir, el de marzo Así que os voy a decir que ya están disponibles la pillotita y la estirisita para los participantes del último torneo Es decir, los participantes del torneo en línea de lucha biregional de Canto a Lola ya podemos obtener nuestras dos megapiedras de regalo Como ya he dicho, ya están disponibles las megapiedras de regalo para los participantes del torneo en línea de la lucha biregional de Canto a Lola Es decir, la pillotita y la estirisita, tanto para Pokémon Sol como Pokémon Luna Ahora lo más importante que me diréis, ¿cómo podemos conseguir estas megapiedras, no? Lo primero que tenéis que haber participado y haber compartido mínimo tres combates, ¿no? Ganados o perdidos o lo que fuera Aparte de eso, tenéis que iniciar sesión en Pokémon Global Link Ya sabéis, la página normal de Pokémon Global Link Y iniciéis sesión, ¿no? Es decir, seleccionáis vuestro juego, ya sea Pokémon Sol o Pokémon Luna, con el que hayáis participado Y entráis Entonces, cuando ya estéis iniciadas la sesión, tenéis que pinchar en el enlace que os dejo en la descripción Porque directamente os llevará a lo que viene siendo el regalo de ese torneo biregional Y no tenéis que estar vosotros buscando torneo en línea Sobre todo el torneo biregional, regalos y lo otro directamente Lo único que tenéis que hacer es iniciar sesión en Pokémon Global Link Y cuando lo hayáis iniciado, pincháis en el que os dejo en la cajita de descripción el enlace Y directamente os irá a la página, en donde tendréis vuestro código Y es luego el que tenéis que canjear en Pokémon Sol y Pokémon Luna Cuando ya tengáis ese código, que le veáis en la pantalla Me da igual que sea un smartphone, una tablet O incluso en el propio ordenador O la tele, que tenemos que utilizar la tele Pues directamente tenemos que entrar en el juego, como estáis viendo Y le regalo un misterioso Ya sabéis, en el menú principal de Pokémon Sol o Pokémon Luna Depende del juego que tengáis O incluso los dos, lo tendréis que hacer dos veces Lo único que claro, diréis el código Si tengo Pokémon Sol o Pokémon Luna Pues tendréis que hacerlo cuando inicie sesión Pues primero cogéis Pokémon Luna, cerréis sesión con Pokémon Luna Y volvéis a iniciar sesión en Pokémon Global Link Y cogéis Pokémon Sol, ¿vale? Es muy, muy fácil Luego tenéis que ir a seccionar regalo misterioso Y luego recibir mi anticódigo contraseña Confirmamos y introducimos el código Y bueno, ya sabéis que siempre Tenemos que hablar con el apartidor En cualquier centro Pokémon Para recibir nuestro regalito Que serán esas dos megapiedras Y no os puedo comentar nada más Porque era eso, lo único que eso Quería alargar un poquito más el vídeo Pues explicándoos cómo se hace Para conseguir estas dos megapiedras Lo que tenéis que hacer Los pasos y sobre todo Ir a directamente Que os dejo el enlace No tenéis que vosotros ni que estar buscándolo Que directamente hacedéis vosotros al Hacedéis directamente a lo que viene siendo El regalo directamente No tenéis que estar iniciando sesión Torneos en línea Torneos que ya se han pasado El regalo, todo Tienéis que ir pues directamente Pincháis y os vais directamente a la página Con vuestro código, ¿vale? El código es individual de cada uno Así que tendréis que rejearlo En vuestras cuentas Y nada, disfrutad de estas dos megapiedras Y a irlos preparando ya Para el torneo de abril Que nos van a regalar Otras dos megapiedras más Así que no os puedo contar nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña mini noticia Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!